Mateo 27, 57-60 Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había acabado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro. Rodeada de mercados, negocios y minaretes, la Basílica del Santo Sepulcro se impone entre todas las construcciones de Jerusalén. No sólo por su historia y su belleza arquitectónica, sino por su gran valor espiritual y significado incomparable. El lugar más santo del mundo invita a los peregrinos a meditar sobre el misterio de la redención. Al caminar por el Santo Sepulcro, al centro de la rotonda de la Basílica del mismo nombre, se siente la presencia de Jesús resucitado. Este templo fue edificado sobre la cueva tallada en la roca. El destello de los candelabros y las lámparas realza su majestuosidad. En la Capilla del Ángel se recuerda el pasaje bíblico, cuando María Magdalena vio a un ángel vestido de blanco sentado sobre el altar de piedra. La experiencia en Tierra Santa se complementa con la visita al Museo de la Sábana Santa. El peregrino revive múltiples emociones cuando tiene frente a sí la réplica fotostática tamaño real de la Sábana Santa, aquella con la que el hombre rico envolvió el cuerpo de nuestro Salvador. En esta muestra también se exhiben la reconstrucción de la corona de espinas, los flagelos romanos y los clavos de la crucifixión. Una bella escultura, obra de Luigi Mattei, representa en bronce la imagen tridimensional de la Sábana Santa. El Cardo Máximo era una amplia calle columnata con pórticos, tiendas, columnas y capiteles corintios. Al recorrer este camino, que inicia en la Puerta de Damasco y termina en la antigua Puerta de Sion, nos transportamos a la época de Aelia Capitolina. Los trechos restaurados corresponden al periodo bizantino cuando la ciudad sufrió numerosos reajustes. Juan 20, 7, 8 Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó.